Música Celebremos esta época disfrutando nuestras culturas Del 12 al 14 de diciembre Comparte con nosotros en el convite de saberes Y en el encuentro de unidades artísticas Que realizaremos en la Plaza del Venezolano Ubicada en el corazón de Caracas Te esperamos Música Música Que sabroso Y es que Venezolana de Televisión Y nuestra revista Contraste Siempre tiene esa oportunidad De llevarle a toda Venezuela Las actividades, las noticias positivas De nuestra cultura Y usted lo veía allí Ese crisol musical De Sembrina Expo Talleres Ese trabajo de calle cultural Porque la revolución es cultural Lo dijo nuestro comandante Lo asumimos nosotros Y aquí estamos Plantados con un programa cultural Con muchas actividades en calle Y con un sistema nacional de culturas populares Que ha abrazado a nuestro artista venezolano A nuestro cultor, a nuestra cultura Así que yo estoy muy contenta Porque ya está todo preparado Para ese tercer convite de saberes Y va a llegar a la Plaza del Venezolano Acompañado también del encuentro de unidades artísticas Ariane Vélez Excoordinadora de la Escuela Nacional de Culturas Populares Está con nosotros Un placer Muy buenos días Muchísimas gracias Gracias por la invitación Gracias por estar aquí Harold Palacios Prensa Mancomunidades También acompañando Todo este trabajo cultural Y bueno Siempre es para nosotros Un placer Hablar de estas actividades Es que despiertan los corazones Y sobre todo en esta época Donde el perdón La unidad Debe reinar Y que mejor Que la música El arte Para tomarnos de la mano Y llevarnos a caminar En esta época decembrina Bueno cuéntanos Ariane ¿Cómo se preparan? ¿Cómo ha estado todo? ¿Cuándo comienza este convite de saberes? Mira primero con muchísimo entusiasmo ¿No? Como decía anteriormente Es el tercer convite Este vamos a tener Este El trabajo que se ha estado haciendo Con la Escuela Nacional de Culturas Populares A nivel nacional Vienen seis estados Este Que son los productores Y productoras De las mancomunidades culturales Y este Vamos a tener ahí En la Plaza del Venezolano No solamente Música Danza También vamos a tener Talleres de la diversidad cultural De nuestro país De los diferentes saberes Bueno ahí vamos a tener Talleres de gastronomía Vamos a tener Talleres que apuntan Hacia la soberanía Porque como tú decías anteriormente La revolución Es cultural ¿No? Este ¿Por qué? Porque tiene que ver con Este La ofensiva Que nos tiene el imperio Que es una ofensiva cultural Y nosotros Tenemos la contracultura Que son nuestras propias tradiciones Y nuestras propias Este Formas de organización ¿No? Entonces vamos a estar En En la Plaza del Venezolano El día Viernes 12 Van a estar las unidades artísticas Que es un trabajo Que tiene la misión cultura En 22 estados del país Van a traer Este Grupos Que han estado Formándose En los diferentes estados Y van a estar el día 12 Presentándose ¿No? El viernes 12 13 y 14 Tenemos talleres Tenemos conversatorios Y tenemos también Música en vivo De estos 6 estados Donde está la Escuela Nacional De Culturas Populares Ustedes que han estado De cerca De frente al cultor Que eso fue la tarea Encomendada No bajo el sistema Burocrático Sino de frente al cultor Sus necesidades Ya nuestros cultores Venezolanos No deben vivir Solo por amor al arte Porque es un trabajo Es una profesión Es digna Dentro de nuestro Quehacer Económico Cultural Cultural del país Ustedes que vienen Trabajando con ellos ¿Cómo ha beneficiado? ¿Cómo se ha fortalecido Nuestra plataforma cultural? Gracias a ese sistema Nacional de Culturas Populares Y ahora gracias también A los encuentros De unidades artísticas Bueno La Escuela Nacional De Culturas Populares Acción de Misión Cultura Corazón Adentro Ha venido trabajando En la consolidación De lo que son Las mancomunidades culturales Las mancomunidades culturales Son proyectos socioproductivos Formativos socioproductivos Que tratan De buscar Y de solucionar Problemáticas comunes Que tienen diversos miembros De una comunidad Para avanzar En esta En la solución Del mismo problema Del que presenta Por ejemplo En la actividad Que tenemos el día Sábado y domingo Vienen Alrededor de 19 Mancomunidades culturales De 7 estados del país Que están Lara, Trujillo, Sucre Bolívar, Amazonas Y Diversos saberes En estas Mancomunidades culturales Se encuentran saberes Desde Cantos Que han sido invisibilizados Tenemos Tallas en madera Tenemos gastronomía Diversidad alimentaria Saberes naturales Y medicina natural Y ancestral Todas esas Personas Todas esos saberes Se conforman Bajo un mismo objetivo Y tiene La posibilidad De resolver Esas problemáticas Como hemos mencionado Anané Eso va a estar hermoso Porque Bueno Con lo que nos Comenta Harold De todos Esos estados Que vienen Con su representación Artística Con su fuerza Y con su conocimiento Ancestral ¿Por qué no nos traemos Ese convite También para contrastes? Si van llegando Nuestros hermanos Hermanos y hermanas Nos los vamos trayendo Para acá Y vamos mostrando También porque No solamente es El encuentro allí Sino la promoción De cada Cada talento De cada Expresión Que se está dando En ese estado Estamos hablando De cuántos estados Presentes Van a estar Van a estar 6 estados 19 man comunidades Y Esa visión Dialógica De la cultura Que no solamente Somos cantantes Y bailadores Y festivos Sino además Somos muy trabajadores Y ahí es donde Reside nuestra soberanía Entonces vamos a traer Esos productores Que bueno Son los que siembran Nuestro maíz Los que sacan La yuca Los que hacen Que nosotros Podamos alimentarnos Día a día Pero además Son personas Que festejan Que le cantan A la cruz Son personas Que bailan joropo Son personas Que hacen Nuestra gastronomía Tradicional Esos talleres Van a estar En la plaza El venezolano Los que quieran Aprender a hacer El cazabe Los que quieren Aprender Incluso va a haber Un conversatorio Sobre lo que es La masa de maíz Ya La industrializada Y todos los nutrientes Que se pierden Cuando se procesa Y no esa masa Que consumimos En nuestros campos Va a haber además Esa venta De esa masa Vamos a tener también Café que viene De Boconó Van a traer Comida Y dulces Del estado Sucre Viene comida Del Amazonas O sea que vamos A tener La posibilidad No solamente De degustarla Sino de saber Cómo se prepara Y vamos a tener Por ejemplo Venta del abono Orgánico Cómo se procesa El abono orgánico O sea estamos trabajando Hacia lo que es La soberanía De la independencia Claro Evaluando Porque este es el tercer Convite de saberes Evaluando los anteriores Consideran ustedes Que con este encuentro De saberes Que con este intercambio De conocimientos Nuestros cultores y cultoras Han tomado mayor fuerza En la producción Artística En la producción De sus rubros De lo que De lo que se trabaja Ustedes que tienen Esa Esa comunicación Directa Si bueno El convite de saberes Busca visibilizarlo Porque ese trabajo Ya lo vienen hecho Lo vienen realizando Durante años Y está bien fortalecido El convite Trata de reivindicar Esos sabores Y mostrarlos Hemos tenido Diferentes experiencias También en diversos estados Este es el tercer convite Acá en Caracas Pero se han realizado Convites en Sucre En Trujillo Alrededor van de 17 Convites En diversos estados Porque como parte De la organización comunitaria Estas comunidades Se organizan Para difundir Sus saberes Dentro de las comunidades Entonces Ese contacto directo Es lo que fortalece Y estos espacios Son súper importantes Para que nos reconozcamos Como pueblo Bueno entonces Vamos a hacer esa invitación Desde ya El viernes Esta navidad Estás cargadísima De actividades culturales Y no sólo en Caracas Sino en cada estado La gente se ha organizado De manera Bueno Increíble Gracias también A nuestro brazo fuerte De la revolución Para Compartir Todos esos saberes Recordamos entonces El día El horario Para que nuestra gente Ya vaya apartando Su espacio Bueno el día Viernes 12 Están los encuentros De las unidades artísticas Que son presentaciones De lo que se ha hecho En todos los estados En 22 estados Y el día El día 13 y 14 Vamos a tener Vamos a tener Todo un programa De formación Y divulgación De las experiencias Que se tienen Con la Escuela Nacional De Culturas Populares Ok Es importante Aclarar Que cuando nosotros Hablamos de la revolución Cultural Es porque estamos Transformando Las relaciones De poder Estos proyectos Las que están Haciendo El trabajo Y nosotros Los estamos Acompañando En un trabajo Que ellos han Hecho siempre Y bueno Vamos a visibilizar Ese trabajo Que se ha hecho El día 13 y 14 Además el 12 También vamos a tener Mesas de trabajo Para evaluar Lo que ha sido Este año La Escuela Nacional De Culturas Populares Recordando también La participación activa De la misión Cultura Corazón Adentro Por supuesto El gobierno nacional Ayer hablábamos De esas misiones Que son irreversibles Que ya son Del pueblo Que tienen esencia Al venezolano Así que Felicitaciones Cultura Corazón Adentro Y felicitaciones Por todo ese trabajo Que están haciendo Y el mayor de los éxitos Ahí estaremos Probando Esa gastronomía Tandera Venezolana De la diversidad De nuestra gente Y por cierto También creo que Mambel Se va a ir a aprender A hacer el cazabe Para ver si nosotros También hacemos Una cocina De nuestros rubros Hace falta En contraste Esa cocina Con lo nuestro Leti se nos fue Por allá lejos Pero pronto La tendremos Si Dios quiere También para compartir La gastronomía venezolana Gracias por estar aquí Bueno Muchísimas gracias Por la invitación Mambel ¿Qué me dices tú? No sé Si te atreves A ir a A acompañar A este convite De saberes Bueno Tú siempre estás En todas esas Actividades Que sean de conocimiento Activo y militando Ahí Bueno Brindarle un aplauso De parte del estudio Todos los convivios Que estamos acá A esta experiencia Esto es lo que necesitamos Señores Cada vez Reforzando nuestra identidad Reforzando nuestra identidad Pues a través del quehacer Cotidiano Todos los días Estamos inventando Cosas nuevas Estamos inventando Berrando Pero estamos haciendo Que es lo importante Aquí en Venezuela Recordarle Nuestras etiquetas Por ahí está Numeral A 155 años De la batalla De Santa Inés También está Numeral Obama No aceptamos Sanciones De ningún imperio Te lo digo En la tarde Somos venezolanos Originales Y estamos activos Haciendo cosas positivas Sigues conectado Con contrastes Que nos vamos al corte Si va